por eso y el chantado también propone hablando de cuando tú me hablaste de que me enamoró propone algo que yo hasta ahora no había visto en ninguna ninguna otra espiritualidad no digo que no lo haya por abarcar las mil formas espirituales que existen y profundizado hasta el último nivel de cada una entonces seguramente de haber en todas debe alcanzar este nivel pero bien ya está una de las primeras cosas que me transformó fue la disyuntiva que se habla muy poco yo realmente soy investigador espiritual y yo veo que se habla muy poco de la disyuntiva entre la forma de vivir del ser humano en esta tierra en el día a día lo cotidiano y la práctica espiritual profunda porque si nosotros los toda la humanidad hoy por hoy necesita para llevar el mínimo indispensable a su hogar con su familia pero o o como puede decirlo un desarrollo una lucha una contienda en el día a día para para poder vivir como es que luego va a paralelamente hacer una práctica espiritual en donde logre los estadios superiores de conciencia yo diría que planteado así y es como hasta ahora yo veo que que así lo plantea la el mundo espiritual planteado si es casi imposible porque bueno hay que ir a trabajar hay que ir a estudiar hay que criar a los hijos la familia tu esposa tus padres y a su vez tenés que hacer un desarrollo profundo y consciente no en vano los místicos de la antigüedad se iban al medio de la montaña al medio del desierto se metían en claustros para alcanzar esos niveles espirituales entonces hoy en este siglo 21 que recién comienza nos enfrentamos a esta disyuntiva que se habla muy poco y que realmente aleja a la gente de la práctica espiritual porque ve que no puede lograr amalgamar estas dos formas de vivir en cambio y en chantao lo simplifica enormemente y entonces la respuesta de y en chantao fue quizás también la segunda cosa que más me enamoró ante esta dualidad del mundo y en chantao explica que en esta transformación interior que hacemos profundamente a través de clases a través de técnicas de afección meditativa que se llaman chantiche en sí y a través del servicio de de dar a los demás como es que altruismo del servicio altruista logramos entonces empezar a tener una transformación profunda en nosotros pero profunda a través de una mirada interior a través de aprender también una conciencia suprema en cada palabra en cada acción y por lo tanto una vez que nosotros tenemos esta plena conciencia de la palabra de la acción y del origen de la palabra y la acción que es el sentimiento o sea llegar hasta ahí y tomar el control de esto naturalmente teniendo control en la causa el efecto que generamos en cualquier plano ya sea el plano espiritual ya sea más hacia abajo el plano energético el plano psicológico el plano físico es guiado siempre por nosotros guiado siempre por nosotros a través de desarrollar una plena conciencia desde el origen desde el origen de la causa entonces darme cuenta que no había esta disyuntiva sino que hay toda una unificación que mi vida física también es la consecuencia de mi desarrollo espiritual esto tuvo un profundo impacto en mí un profundo impacto en mí la relación con una pareja la relación con tus hijos la relación con tu trabajo lo que precipitas de los planos superiores nosotros explicamos que hay cinco portales energéticos que básicamente son sabiduría amor salud familia y dinero y a través de una profunda transformación interior tuya lográs lográs precipitar los efectos de una abundancia en todas las necesidades de tu vida actual si habláramos de un dios hablamos del tao hablamos del dharma o como tú quieras llamarle sería bastante injusto que tengamos que pelear acá la vida humana y a su vez todavía tratar de iluminarnos y volver a nuestro hogar original entonces empieza a tener sentido la palabra de los Vedas y la palabra de la Bhagavad Gita y empieza a tener sentido la palabra de la Torah cuando dice ponme en primer lugar a mí y todos tus caminos serán allanados con distintas palabras pero más o menos se expresa lo mismo y comprender que nuestra vida es el reflejo de nuestro desarrollo espiritual y cuando más nos enfocamos en transformar y en vez de ser y sobre todo armonizar esa parte espiritual nuestra naturalmente sin hacer nada en la vida sin pensar en ir a trabajar sin pensar en criar a los hijos sin pensar que le vas a hacer a tu esposa naturalmente se da como consecuencia porque la vida es el reflejo de nuestro corazón básicamente de nuestro interior en la vida en la vida